Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project, mi nombre es David y hoy os traigo un juego muy especial. Pero antes de nada, recuerda que en este canal recaudamos fondos para la salud mental, así que ya sabes, deja tu like y suscríbete. El videojuego que te traigo hoy lo tienes disponible en Itch.io y se llama Burger and Frights. Lo que vais a ver a continuación es su gameplay. Y para que lo entendáis en básico, somos un chico que vamos en bicicleta hacia casa y nos vamos a encontrar algo de camino. No os quiero destripar más, poneros cascos a tope y luces apagadas y me comentáis en comentarios que os ha parecido. Un abrazo chicos, os quiero. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.